No importa que diga, no comente, tu gracia es suficiente, tu amor está potente No importa que diga, no comente, tu gracia es suficiente, tu amor está potente Cúbreme, protégeme, defiéndeme Cúbreme, protégeme, defiéndeme Cúbreme, protégeme, defiéndeme Cúbreme, protégeme, defiéndeme Cuando el enemigo tente contra mí, sé que me defenderá, me defenderá Cuando llegue la hora de tu venir, hasta el ciego te verá, el ciego te verá Contigo en los mudos va a hablar, y los ciegos pueden ver Es que no existe nada, que tú no puedas hacer Cuando las oraciones suben, las bendiciones bajan, y el cielo abre las nubes, y caen como lluvia sobre mí No sé tú, pero yo quiero recibir No importa que diga, no comente, tu gracia es suficiente, tu amor está potente No importa que diga, no comente, tu gracia es suficiente, tu amor está potente Cúbreme, protégeme, defiéndeme Cúbreme, protégeme, defiéndeme Cúbreme, protégeme, defiéndeme Cúbreme, protégeme, defiéndeme Nadie me robará Mi gozo me pertenece No me dejará influenciar por estupideces Aunque a veces la cosa se ponga dura Confiado estoy de que tú eres mi ayuda El mundo grita de que tú no existes Lo que nadie hizo por mí, tú lo hiciste Deja a los que hablen, deja a los que asuman Lo que ellos no entienden es que Cuando las oraciones suben, las bendiciones bajan El cielo abre las nubes, y caen como lluvia sobre mí No sé tú, pero yo quiero recibir No importa que digan o comente Tu gracia es suficiente, tu amor está potente No importa que digan o comente Tu gracia es suficiente, tu amor está potente Cúbreme, protégeme, defiéndeme Cúbreme, protégeme, defiéndeme Cúbreme, protégeme, defiéndeme Cúbreme, protégeme, defiéndeme Gracias. Gracias.